Ok, en esta ocasión tengo el placer de presentarles a cada una de las compañías que hacen parte de cuatro esquinas. En primera línea, la fundación y agrupación de salsa, King of the Sweet. King of the Sweet, King of the Sweet, King of the Sweet, King of the Sweet. Los chicos de azul, campeones nacionales y apartamentales de hip hop dance, Latin people. La fundación y agrupación Caminos del Porcón. La señora Feliza, el grupo de Madres Comunitarias Fundamac y el señor Yaira Culo. Y en las voces, la señorita y esta que les habla Juan Verastilla, también queremos aprovechar la oportunidad para agradecer enormemente al Ministerio de Cultura por su apoyo, un proceso que viene liderado por la Cámara de Comercio de CAE. También el agradecimiento para la Cámara de Comercio y por supuesto, para la Cámara de Comercio de esta ciudad, la bonita Pasto, por habernos invitado. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para ustedes.